El armadillo es un mamífero oriundo de América, caracterizado por su armadura ósea que lo protege de depredadores. El armadillo es un animal de hábitos solitarios y nocturnos. Hay alrededor de 20 especies diferentes de armadillos que se conocen hoy en día. El tamaño del armadillo varía desde los 15 centímetros hasta los 150 centímetros, dependiendo de la especie. La armadura del armadillo está hecha de escamas óseas que se elevan por arriba de la piel y le otorgan protección contra depredadores. Los armadillos tienen un sentido del olfato muy desarrollado, lo que les permite capturar presas como insectos y lombrices en su ambiente natural. Algunas especies de armadillos son capaces de nadar y bucear, lo que los hace capaces de habitar áreas pantanosas y ríos. Las hembras de armadillo llevan a sus crías en su vientre durante unos meses y después las sueltan en la naturaleza. El armadillo es considerado uno de los animales que mejor se adapta a los cambios, lo que le permite sobrevivir en muchos ambientes.